Con mucha felicidad y esperanza porque uno lo compra y está esperando de... Así, viene año a año esperando. Y bueno, esta vez me tocó y bueno, está así, sorpresa. Bueno, ¿muchos años jugando el bingo de tiro federal? Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, muchísimo. Bueno, y esta edición 2019 uno lo compró, claro, con esta edición, pero nunca se le imaginó que se iba a volver la realidad, ¿no? No, la verdad que no, 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 porque uno está ahí, encima yo no vine esa noche, así que estaba como atenta. Bueno, ¿contaba con auto o contaba con vehículos, Silvia? No, 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 yo no. Bueno, no pudo venir, me decían esa noche. ¿Dónde estaba? En mi casa. En su casa, bien. En mi casa. ¿Y estabas siguiéndolo atentamente por la radio o uno estaba con otros temas realmente? Sí, por la radio, por la radio lo escuché, sí. Porque cuando dijiste su nombre, ¿creyó que era otra, que era otra Silvia? No, esperé, esperé, mi segundo nombre, esperé apellido. No podía pegar el salto antes. No, no, pero bien, bien, una alegría. Y después, bueno, lo he llamado y ya he confirmado que era yo. Claro, bueno, ¿de qué punto de la ciudad, Silvia? Barrio Pedrazoli. Barrio Pedrazoli, ¿cómo está conformada la familia? Y en total somos cinco, pero en casa somos tres. Bien. Así que somos poquitos. Bien, somos poquitos. Que viene bien el auto, viene bien el vehículo, imagino, en un barrio distante del centro de la ciudad, para realizar diferentes trámites. Entonces, bueno, la sonrisa de la familia no se tiene que tener en un momento. No, no, para nada. No, no. Y recién charlábamos también de esta posibilidad que brinda Tiro Federal. Digo, nada más y nada menos que darle la posibilidad a ustedes, que son los ganadores, de retirar el vehículo sin poner un solo peso sobre él. Sí, sí, eso es muy bueno, muy bueno. La verdad que es muy bueno eso, llevártelo sin poner un pesito. Está bárbaro. Bueno, y llevarse a lo más lindo de todos tiene un plus. Otro también. Otro plus. Nada más y nada menos. Otro 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 más y nada menos.